Bueno, acaba un rebote en gago, le queda a Benedetto que no hace falta que le den pases, a veces es el solo, una definición realmente, porque fíjense como lo espera, se frena y después se la pica al arquero, un golazo. Un jugador que hace todos los goles excelentes, lejos, el mejor delantero de Argentina, lejos, no sé cómo van a hacer para retenerlo, un jugador extraordinario, con un nivel de definición, con una técnica impresionante, 19 goles.